Bueno Memo, para la promo que vamos a grabar, usted va a decir que el mercadiario de Olímpica Estero ha ganado más de 100 personas, todo eso ha ganado, y que van a entregar más de 5 millones de pesos en premio Todo ese montón, y que si se quieren inscribir para ganar el mercadiario, en el 411-4466 Oye, pero el pueblo come mucho hermano, para comer son dañados pues Ahí lo dejo pues para que haga la promo, listo, ahí lo dejo Si, si, si ustedes se quieren ganar el mercadiario, pueden llamar al 411 ¿Cuatro qué? ¿Cuál es el teléfono? Bueno, ya eso lo dijo Chistemalo, ya marquen a ese número que dijo Chistemalo ¡Olimpia! ¡Olimpia!